A seguir con esta actividad, a 66 años del 23 de enero de 1958, seguimos en lucha, vamos ahora a escuchar la ponencia de nuestro camarada Carlos Ojeda Falcón. Carlos Ojeda es el Secretario Nacional de Ideología del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y es el director del Instituto de Altos Estudios, Bolívar Max. Es uno de los jóvenes cuadros, director general del Instituto, uno de los jóvenes cuadros que dedica bastante tiempo al estudio de la historia y de los procesos sociales en nuestro país y en otras latitudes del mundo. Bienvenido a la palabra Carlos Ojeda, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Ya son de las 5 de la tarde, podemos decir que esta actividad organizada por el Partido Comunista de Venezuela, con motivo de conmemorar el 66 aniversario de la histórica jornada popular que puso fin a la obviosa dictadura por imperialista de Marcos Pérez Jiménez, la estamos cerrando con pleno éxito. Gracias a todas y a todos por su asistencia y por la participación a esta actividad significativa, no solo por la fecha, sino por las condiciones en que la misma se realiza. se me encargó en el buro político presentar esta ponencia conjuntamente con el querido profesor Agustín Calzadilla. Y teníamos pensado traer una ponencia escrita. Y comenzamos a hacerla. Y revisando los textos que son de referencia para nosotros, las memorias del camarada Jesús Faría, líder histórico de la huelga petrolera de 1950, las memorias de Alonso Ojeo Blaschea, dos nombres, una vida de acción y pasión, donde uno de los capítulos del libro se le dedica a toda la lucha de la resistencia contra la dictadura perejimenista. Revisamos también una extensa entrevista del historiador Agustín Blanco Muñoz a Eduardo Gallegos Mancera, cruel y bestialmente torturado por la seguridad nacional del régimen, y cuyo testimonio quedó recogido en la célebre obra de Miguel Otero Silva, La Muerte de Honorio. A todos ellos y ellas, líderes históricos de nuestro partido en la heroica resistencia contra la oprobiosa dictadura y criminal dictadura de Marcos Pérez Jiménez, vaya nuestro saludo, nuestro reconocimiento de toda la vida, porque son ellos los forjadores y los constructores de este partido, que hoy se levanta nuevamente contra el autoritarismo y contra todas las formas de agresión que el pueblo venezolano está recibiendo de un gobierno cuya carácter es cada vez más autoritaria y despópica, tal y como lo era la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en esa década de los años 50. Y haciendo esta revisión, me consigo entonces, con mi libro del querido camarada Pedro Pérez Díaz, también uno de los referentes principales de esa etapa gloriosa de la vida de nuestro partido, que lleva por título el 23 de enero, le dio tres notas de historia. Para las nuevas generaciones, lo mostramos acá en su carácter original, en su primera edición original, porque comentábamos más temprano que ya incluso los libros físicos en este tiempo comienzan a ser escasos o raros. Esta misma publicación está reproducida en un esfuerzo editorial que emprendimos con el amigo Amílcar Figueroa, acá presente, de Editorial Pinchera, en el gobierno uno, en el tomo uno de las obras completas de Pedro Ortega Díaz, trabajo que no hemos concluido. Falta el tomo dos, el tomo tres, algún día lo vamos a hacer, aunque sea en una edición digital. Pero un compromiso que tenemos. Y entonces, haciendo una lectura analítica de este trabajo, yo dije, yo lo que tengo es que conjuntar a la luz de la orientación que tiene esta actividad, este extraordinario esfuerzo intelectual del camarada Pedro Ortega Díaz, culminado en el año 1961. Y digo extraordinario, yo lo había leído hace muchísimos años, pero cuando hago una relectura en este tiempo y en las circunstancias actuales en las que el partido desarrolla hoy su lucha e impulsa la línea política trazada en el 16 Congreso del partido, digo, esto es de extraordinaria actualidad. Este es un texto, este trabajo de Pedro Ortega Díaz, debe ser un trabajo de estudio obligado para toda la militancia de nuestro partido. Es un texto donde Pedro analiza con profunda maestría en el uso de las categorías del materialismo histórico, la teoría, el proceso, cómo se construye la teoría política, cómo se desarrolla y se construye la táctica política, que va finalmente a coronar el éxito el 23 de enero de 1958. Entonces la primera recomendación que queremos hacer es que hagamos un esfuerzo todas y todas para relever analíticamente este trabajo y traer la experiencia sistematizada en él y colocarlo en el tiempo presente. Esta actividad se convoca bajo la orientación de hacer los análisis bajo la perspectiva del ayer y el hoy de las luchas de nuestro pueblo por los derechos sociales y las libertades democráticas. Y está convocado, esta actividad está convocada bajo esta concepción porque los derechos sociales y los derechos democráticos están siendo conculcados, están siendo arrebatados, están siendo transgredidos, están siendo ocupados a nuestro pueblo y nosotros entonces tenemos el deber y el compromiso de llevar a cabo todas las acciones que debamos llevar a cabo para lograr crear la fuerza necesaria capaz de hacer retroceder al capital, capaz de hacer retroceder a un gobierno despótico cuya política económica tiene una orientación claramente neoliberal, está a favor del capital y de espaldas al pueblo y poder rescatar también los valores de la democracia, el pleno ejercicio de la participación política como derecho fundamental constitucional que asiste a todos los ciudadanos de este país, incluyendo los, las y los comunistas, incluyendo a este histórico Partido Comunista de Venezuela. Conmemoramos hoy 66 años de una fecha histórica. Es ya hablar de unos hechos que ocurrieron, que la resultante final de un largo proceso de una década ocurrieron hace 66 años. Los principales referentes de aquellos hechos, los principales protagonistas de aquellos hechos, en su gran mayoría, si no todos, han fallecido. Ya no están entre nosotros. Algunos lograron escribir, dejar su testimonio, entregarnos sus aportes. Y hoy, uno de ellos, el querido capitán de Fragata, Víctor Hugo Morales, estuvo en esta casa y aquí, en esta sede nacional del Comité Central, le fueron rendidos honores. Y hacemos la mención de manera particular porque Víctor Hugo Morales, teniendo 30 años y siendo ya un oficial militar patriota, se vincula al proceso revolucionario. se vincula a la organización y al movimiento insurreccional del 23 de enero. La importancia de los jóvenes, la importancia de poder arrebatarle a la apatía, a la juventud, es una tarea de primer orden para colocar en ellos, colocar en su subjetividad la semilla de la esperanza, la semilla de que es posible dar luchas y acumular para poder llevar a cabo los objetivos que nos proponemos como movimiento popular, como partido político, los objetivos de liberar el país y avanzar en una línea por su transformación. Y de eso nos habla Pedro en ese ensayo. Pedro desarrolla de manera muy sintética una caracterización de Betancur como líder político, del Betancurismo como rasgo de la personalidad de un hombre profundamente antidemocrático, profundamente anticomunista, profundamente déspota. Era el cuadro ideal que debía ser captado por el imperialismo para llevar a cabo un proceso que describe Pedro Ortega Díaz como la necesidad que tenía el imperialismo de crear en Venezuela una organización reformista con profundo arraigo popular. Para poder desplazar a las tradicionales dictaduras y poder crear en el seno del pueblo la división y la discordia y la división en el seno del movimiento obrero y sindical, la división en el seno del movimiento popular, la división en el seno de las organizaciones sociales y generales, la división de las corrientes progresistas y revolucionarias y poder dividiendo a las masas, dividiendo a sus líderes, dividiendo a sus organizaciones, crear una nueva hegemonía con carácter y la democrática que fuera entonces capaz de asumir el control del poder político y colocar las grandes riquezas del país al servicio del imperialismo y de las transnacionales. Entonces, Pedro analiza una década completa desde 1948 hasta 1958. Una década en la que se produce un ascenso en la lucha de masas, se produce una apertura democrática en los tiempos del medinismo y esa apertura es ahogada por la dictadura. Y a esa, digamos, a ese proceso el partido le opone la huelga petrolera del 50 porque es en el seno del movimiento obrero y sindical donde el partido tiene su principal referente y su principal fuerza de masas. La huelga es derrotada y a partir de la derrota de la huelga viene un proceso creciente de represión y autoritarismo que va a marcar todo el desarrollo de la década del 50 hasta el año 1957. y aquí vemos como Pedro va llevándonos en su obra en su trabajo nos va llevando en el análisis de las condiciones objetivas que tienen lugar en el seno de la sociedad venezolana en esa década del 50 donde hubo una bonanza económica pero también se corrompió esa élite militar tremendamente se corrompió a través de la asignación de contratos y de concesiones a las grandes transnacionales se corrompió a través de los grandes contratos de construcción de las obras del gobierno peruilmenista y esa élite política va corrompiéndose aceleradamente y va cada vez digamos erosionando su digamos su referente frente a la sociedad con el ejercicio de un poder profundamente autoritario y represivo que iba de la mano del tristemente célebre Edo Estrada un hombre formado por la policía francesa desde el principio de la década de los 40 y que ejerció digamos las más crueles técnicas de tortura contra los dirigentes y los activistas del Partido Comunitario de Venezuela de Acción Democrática y del Movimiento Popular y es esa resistencia esa resistencia desde el principio porque un hombre solo en una cámara de tortura solo tiene su dignidad frente a sus torturadores no tiene otras armas está enorme desnudo guindado de pies humano está recibiendo derechos pero si mantiene alto la dignidad va a derrotar a sus torturadores sin lugar a duda los va a derrotar y fueron cientos de comunistas y también de miembros de Acción Democrática de la Acción Democrática de Izquierda que no se fue al exilio que no abandonó el país y se quedó aquí luchando contra la dictadura quienes quienes conjuntamente con los comunistas enfrentaron ese aparato represivo y eso se fue haciendo eso se fue convirtiendo en una referencia en la calle en una referencia que fue alimentando la subjetividad del pueblo alimentando la subjetividad de que si era posible vencer a la dictadura de que si era posible acumular y derrotar a la dictadura que era posible vencer al más agresivo al peor de su aparato represor a sus torturadores a sus esbirros a su aparato de inteligencia y eso fue creciendo progresivamente creciendo en el seno del pueblo en el seno del movimiento popular y fue los comunistas se fueron convirtiendo en un referente inmenso en la conciencia y en la subjetividad colectiva de nuestro pueblo en nuestras barriadas en los sindicatos en la firmeza con que los comunistas defendían sus ideas frente a sus opresores y allí se va dando entonces un proceso muy interesante de acumulación que va teniendo una expresión en lo electoral primero en el 52 en las célebres elecciones del 52 que pierde la dictadura pero que no existe el movimiento capaz de defender el triunfo y bueno a partir de allí viene más dictadura y el partido logra en esto Pedro también hace un análisis crítico y autocrítico del proceso en el cual el partido va a hacer una lectura objetiva de la realidad que está en desarrollo y va al mismo tiempo haciendo ajustes pequeños ajustes en el diseño de su política para que su política sea cada vez más porque hay una relación siempre quienes somos militantes del partido comunista siempre estamos hablando de las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas y los objetivos como lo que vemos percibimos de manera más rápida lo manejamos casi que de manera inmediata porque nos informamos lo vivimos lo sufrimos lo investigamos pero lo subjetivo que es lo que se acumula acá en el pensamiento y es lo que al final determina nuestra conducta política en el hecho práctico bueno es más difícil de medir es más difícil de conocer de ocultar y por eso entonces siempre hablamos de cuál es el ánimo de las masas en esa pregunta que de manera recurrente hacemos nos hacemos los comunistas en nuestras reuniones cuál es el ánimo de las masas es de pelea es de organización es de movilización es porque estamos escultando lo que está pensando nuestra gente cuál es su disposición de combate qué piensa frente a la realidad cuál es su determinación de hacer y eso se fue acumulando en toda esa década hasta que el partido va afinando el programa mínimo reduce el programa mínimo a tres condiciones respecto a la constitución respecto a la constitución no sólo porque era violada sistemáticamente por la dictadura sino porque la constitución establecía el cronograma electoral o la fecha de las elecciones y la dictadura sabía que esas elecciones las tenía perdidas que ya las había perdido en el 52 y que si había elecciones en el 57 las iba a perder más estruendosamente todavía y entonces empiezan a buscarle una salida aquello y la salida termina siendo plasmicitaria el famoso plasmicito que pierde en estruendosamente y nosotros tendríamos que hacernos hoy a la luz de estos análisis y a la luz del aprendizaje que está en este texto de Pedro cuál es la lectura que hacemos nosotros por ejemplo del proceso de las elecciones primarias de la oposición cuál es la lectura que hacemos del referéndum consultivo enfocado por todos los actores políticos de oposición y de gobierno con excepción del partido comunista que es una oposición distinta bueno y ya sabemos cuál fue el resultado algunos dicen que menos del 10% participó en esa consulta y si fue menos del 10% habiendo sido convocado por todos los actores entonces quiere decir que el gobierno tiene bastante poco dentro del total que finalmente se obtuvo allí es decir hay una lectura que tenemos que hacer de esos dos procesos ocurrió en un mes porque en esos resultados está implícita o está implícito el problema de la subjetividad o de las masas y esto lo analiza Pedro en ese trabajo de cara a analizar las condiciones que finalmente dieron lugar al 21 de noviembre dieron lugar a la prensa dieron lugar al levantamiento del 1 de enero dieron lugar al 21 de enero y finalmente al asociado general que se produce el 23 de enero y en todo ese proceso el partido que queda en pie el partido que funciona el partido que resuelve sus problemas democráticamente y orgánicamente es el partido comunista del Estado es el partido que realiza la conferencia nacional en una montaña de Yaracú donde reúne a cerca de 80 delegados en una especie de gruta en una formación rocosa de una montaña en el Estado de Yaracú y es el partido que resuelve allí los problemas de la dirección hace los ajustes organizativos pertinentes y a partir de entonces años 51 si no me equivoco 52 bueno logra crear las condiciones organizativas para hacerle frente a la dictadura un partido sin tarjeta claro porque hay quienes creen hay quienes creen erroriamente que este partido es una tarjeta electoral es un gallo es un color es un edificio es un símbolo este partido es dos cosas este partido son sus pobres y sus mujeres y es su política básicamente eso es el partido sus cuadros quienes hoy estamos dispuestos a hacer el sacrificio que sea necesario hacer para impulsar la línea política que atrasó el 16 congreso de nuestro partido en noviembre de el 2022 bueno es el partido que logra establecer una dirección serena clandestina en resistencia es el partido que se organiza en el exilio bajo el liderazgo de Gustavo Machado en México y crea un instrumento de difusión política noticias de Venezuela para dar a conocer en el exterior los crímenes de la dictadura es el partido que organiza la tribuna popular clandestina sus talleres para poder llevar a cabo la titánica labor de 48 ediciones clandestinas durante toda la dictadura que circularon nacional e internacionalmente es el partido que organiza un aparato para la entrada y la salida de miembros de nuestra organización del exterior para Venezuela y de Venezuela para el exterior a través de ese aparato asiste un delegado de este partido al 20 congreso del PECO en Moscú en 1956 y ese mismo delegado llega a China y se entrevista con Mao Zedong y vuelve a Venezuela retorna a Venezuela y bueno el partido realiza ya en 1957 febrero de 1957 el histórico decimotercer pleno que hace finalmente no más ajustes a la línea política que una vez en la calle bueno logra crear las condiciones para el movimiento insurreccional que finalmente se produjo el 23 de enero de 1958 yo quiero como les dije Pedro Ortega hace una descripción general de este proceso de cómo se crea una organización reformista de profundo arraigo popular bajo una dirección reaccionaria y anticomunista eso lo describe Pedro en ese trabajo entonces Pedro dice cuáles son las consecuencias de eso para el movimiento progresista y revolucionario y Pedro además nos deja unos consejos en su trabajo voy a leer corto porque lo subrayé aquí muy bien vamos a ver no sé si hay luz por acá dice Pedro el trabajo divisionista de este tipo de organización las ideas reformistas de la ideología de la resignación ante los males que sufrimen ese es uno de los objetivos crear un estado general de resignación frente a todos los males que padecemos no es posible cambiar nada el poder completo lo tienen otros tenemos que conformarnos con lo que ellos nos ven ser un objetivo estratégico de este planteamiento de frente a eso Pedro nos da unos consejos unas orientaciones dice uno debemos combatir infatigablemente y en todo momento la ideología de la rendición y la entrega las inconsecuencias de todo tipo y los sectarismos dos nuestro combate debe ser muy paciente explicativo sin ataques personales firme ser consecuente con la bandera voluntaria explicando siempre tres practicar el principio de la unidad de las masas actuar en organismos de masas rojos entre comillas en puros revolucionarios también entre comillas es por otra parte autoablarlo y dar un blanco fácil y bien ubicado para las agresiones gubernamentales cuatro nuestro combate va dirigido a eludir la trampa de la división tenemos que ser persuasivos no caer en ataques personales llamados prácticos a la unidad en los problemas en que haya posición común especialmente en las luchas reivindicativas de las masas quinto en la lucha de calle de curar ir unidos siempre son lecciones objetivas claras que las masas aprenden sexto el objetivo final de esta táctica es unir a las masas en las concepciones de la liberación nacional en defensa de reivindicaciones económicas o políticas muy claras y justas y haciendo todos los esfuerzos para demostrar hasta la saciedad nuestras posiciones unitarios bueno esa es la táctica o esas son las orientaciones que nos da para poder confrontar la táctica delisionista la táctica aislacionista la táctica de la provocación de tan turista la táctica de quienes utilizan el más alto poder para provocarnos y van a elevar el nivel de la provocación y nosotros tenemos que a pie firme de manera serena orientando a todos nuestros organismos a todas nuestras organizaciones de masa y dando las orientaciones que le permitan al movimiento ir ganando fuerza ir ganando voluntad ir sumando compatriotas camaradas amigos jóvenes mujeres que estén en disposición de enfrentar un gobierno cada día más autoritario que le ha arrebatado al movimiento popular la única alternativa electoral que tenía y de allí la digamos la necesidad de la sentencia 1160 que le entrega la personería jurídica del partido comunista de Venezuela a una banda de mercenarios voy a terminar esta intervención con una cita del camarada Jesús Faría un breve Jesús Faría el dirigente obrero dirigente obrero comunista por si acaso dice el camarada Jesús Faría Betancur dijo a los comunistas los liquido yo con cuatro tiros pero nadie aprende de los errores de otros Betancur no quiso aprender de los errores de Pérez Jiménez quien también parece que creyó liquidar al PSD con cuatro tiros muchas gracias camarada vamos a construir un poderoso movimiento de gobierno popular que va a colocar a las posiciones retras y reaccionarias de este gobierno contra las fuerzas porque vamos a ir a un proceso de elecciones y recuperar las libertades democráticas que vienen siendo convirtadas por un gobierno reaccionario gracias camarada y